Hola, Raúl, eres un antiguo conocido ya de esta casa, tienes toda la vida trabajando con nosotros en promoción de salud. Ya llevamos unos años. Entonces nos interesa mucho conocer tu opinión de cómo se integra la actividad física, cómo se trabaja en vuestra experiencia en Búbal. Bueno, en nuestro programa en realidad es pura actividad física, es una cosa intrínseca, un poco con la compañera lo comentábamos, que hablando de los recreos activos, en nuestro caso cuando pagamos a recreo o al almuerzo que llamamos nosotros, nuestros alumnos no se sientan, pues porque desde la mañana hasta la noche están haciendo actividades relacionadas con la actividad física, con el medio, con recuperar tradiciones, con hacer talleres de artesanías, de naturaleza, todo lo contrario a un aula normal, normal uso. Entonces en todo momento van a estar con una actitud participativa, con metodologías activas, con actividades muy manipulativas, muy vivenciadoras, muy experimentadoras y donde constantemente van a estar en movimiento. En nuestro caso la dieta equilibrada es una parte muy importante. El consumo energético en calorías es más abundante de lo habitual en su vida diaria, con lo cual hay que aportarles mucho más en su vida diaria. Porque hacen trabajo físico, ¿no? Claro, desde el punto de la mañana van a estar colaborando en las tareas de recuperación del pueblo, tareas tan ajenas para ellos o ellas como recomentajos de reconstrucción, o limpiezas de caminos, o cuidar los huertos, la jardinería, hacer leña, los trabajos como pueblo en cada momento necesita. Pero luego el resto del día también están haciendo actividades grupales, que también requieren actividad física, puede ser excursiones a talleres de naturaleza o actividades de animación con distintos juegos por la noche. Muchas gracias.